No, la mujer, tengo que cuidar lo que viene de profundo Súbelo, 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 vine Yo, a isla, me hay que enviar Altar el día de hoy Se abre tú la puerta en la calle, ya soy suelta Dañando tu sentido, me dejas descolorido Rumba y tumba, mi chica todo le tumba Dañando el corazón, se mete con tremendo flow Mala, porque tú me matas Sabes que te quiero, que sin ti yo me muero Porque eres ingrata La vida no es mucha y nadie es casi Me mata, mala demoniaca Buscándote en el disco, tu cuerpo se pone a risco Tu baile va al mando, ya cualquiera va quemando Estoy hipnotizando, mi corazón vas quebrando Te reorando con tu lengua engasando Paso y no, mi cuerpo vas quemando Agarrando tu cintura pa' sacarte la aventura Hermosura, me duele tu calentura Cura, pa' que te sientas más segura Subiéndole a mi flow con mucho más de power Estírica, mamífica, yo te pongo a dudar No es solo papel y latín, mi letra es más que versátil Sirius en el mundo que te cimiento más profundo de este mundo Mala, 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 mala Eres tú, mala, 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 mala Eres tú, solo tú, solo tú, solo tú Ella tan salvaje de capricho me da coraje Ese viento de damas te está saliendo Tienes la astrofobia y eso sí ya me da fobia Yo como un potomí y tú sin un pez me truncarla ¿Por qué te me matas? Tal vez yo me quiero que sí y yo Sabes tú la lírica que no me sienta su caderita Que con esa lírica ninguna chica sentadita Puntas de más veces va a bailar con sus gays Y van a tocar sus penas, hasta también los tiros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!